La Guardia Nocturna de Tráfico Puebla comenzó durante esta jornada con un terrible accidente, esto sobre la autopista Mozoc-Perote con altura del kilómetro 5 más 900, punto donde tres vehículos se vieron involucrados en un choque de gran dimensión, esto entre una camioneta tipo pick-up, un vehículo particular y un tractocamión. A pesar de lo aparatoso del choque, solo un joven de 19 años requirió ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja hasta un hospital, mientras que el resto de afectados, un hombre y una mujer de 32 y 31 años de edad respectivamente, solo requirieron de atención prehospitalaria en el lugar de los hechos. No obstante, es importante señalar que los daños materiales fueron bastante grandes, por lo cual las autoridades correspondientes deslindaron responsabilidades para que el conductor en cuestión sea el encargado de pagar todos los daños tanto médicos como materiales en favor de todos los afectados. Además, en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, cerca de los baños San Pedro, se reportó que una vivienda aparentemente se encontraba incendiándose, por lo cual al lugar de los hechos acudieron bomberos y también personal de protección civil de la zona. Sin embargo, hasta el momento, se descarta que existieran personas lesionadas o bien pérdidas humanas que lamentar. En el punto en cuestión, los traga humo sofocaron las llamas y el área quedó totalmente liberada de cualquier tipo de peligro para la ciudadanía. Por otra parte, te presentamos a un verdadero cafre al volante. Este es el conductor de una pipa de agua con las placas SM-13-174 de Puebla, mismo que fue grabado cuando conducía por la Dosur, entre el Mercado Zapata y la Avenida Las Torres, punto donde además de invadir carriles, manejar exceso de velocidad y también viajar en sentido contrario, el hombre en cuestión subió su unidad a la banqueta en más de una ocasión, a punto de provocar accidentes contra otros vehículos y causando daños a la vía pública, por lo cual la ciudadanía lo ha grabado y ha pedido a las autoridades que se apliquen todas las medidas de la ley para que este hombre no pueda seguir conduciendo de esta forma por las calles de Puebla, al catalogarlo como un verdadero peligro para toda la sociedad. Y por último, te contamos que un hombre de aproximadamente 30 años de edad pretendía atentar contra su vida y saltar del puente del Boulevard del Niño Poblano a la altura de la vía Tlitzcayotl. Afortunadamente, agentes de la Policía Municipal de Puebla circulaban por la zona y se detuvieron para investigar lo que ocurría, por lo que tras conversar con el hombre en cuestión, este señaló que tenía problemas con su esposa y que habría acudido hasta aquel punto para atentar contra su propia integridad. Sin embargo, luego de pensarlo y también tras la intervención de los uniformados, refirió sentirse un poco mejor y señaló querer ir a su casa para ver a su familia, por lo cual los agentes de la Policía Municipal se pusieron en contacto con sus seres queridos para informarles sobre lo que había ocurrido. Aunque se le ofreció asistencia por parte de atención a víctimas, el hombre decidió irse por sus propios medios, asegurando que su crisis emocional ya había pasado. Para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.